Fase 3 es una empresa que cuenta con más de 20 años de experiencia y ha marcado un hito en Cuernavaca, llevándole energía solar a hogares, negocios e industrias de manera eficiente y sostenible. Fase 3 no sólo proporciona energía limpia y renovable, sino que también reduce significativamente los costos de electricidad para los consumidores. Analizamos detalladamente las necesidades de cada cliente. Instalamos paneles solares y la conexión a la red eléctrica. Brindamos monitoreo continuo a los sistemas para garantizar un rendimiento óptimo. Ofrecemos garantías extendidas para asegurar la durabilidad y eficiencia a largo plazo. Beneficios. Los clientes pueden experimentar ahorros significativos en sus facturas de electricidad, con reducciones en algunos casos de hasta el 90%. Al generar tu propia energía a partir de fuentes renovables, se reduce la dependencia de combustibles fósiles, promoviendo un medio ambiente más limpio y sostenible. Con una vida útil de hasta 25 años y garantías extendidas, estos sistemas representan una inversión a largo plazo. Fase 3, comprometida a liderar el camino hacia la adopción generalizada de la energía solar en México, brindando soluciones innovadoras para un mundo mejor. Para cotizaciones, puedes contactarlos a través de su página web www.fase3.mx, en WhatsApp al 777-856-6444 o en contacto arroba fase 3.mx.